Salve, regina, mate y seguí por ti. Dice la leyenda que multiplico panes y peces, pero eso era antes porque me aburrí a veces. Ahora les multiplico problemas a mis enemigos, porque a Cristo ya no le vacilan ni romanos ni judíos. Si te cuento todo esto, no es para darte miedo, pues con mi sola presencia tiembla el mundo entero. He venido a pedirte que me hagas un favor sencillo, pues esta crisis de fe a mi viejo ha deprimido. Rezo, que no te depereza. Rezo, o te arranco la cabeza. Rezo, aunque no hayas pecado. Rezo, no quieras verme enfadado. Si con esto no basta pa' convencerte de lo correcto, crearé un pan de cien kilos y te lo meteré por el recto. Ya andé sobre las aguas, ya he curado leprosos y ciegos, hasta me han crucificado, por eso estoy en los huesos. Pero aunque quisieron matarme y hasta me dieron por muerto, soy más chulo que nadie y no encontraron mi cuerpo. Dos mil años más tarde he decidido volver para otra vez decirte qué es lo que debes hacer. Rezo, que no te depereza. Rezo, o te arranco la cabeza. Rezo, aunque no hayas pecado. Rezo, no quieras verme enfadado. Rezo, aunque no hayas pecado. Rezo, aunque no hayas pecado. Rezo, aunque no hayas pecado. Gracias.